pero muchachos como todo bienvenidos a un vídeo aquí en maquinada pesada mail y si estoy un poquitico fónico porque me dio como un poquitico y de gripe pero bueno vean muchachos el trabajo que se estaba realizando acá es se hizo una excavación para poner un filtro por un lado la vía entonces eso se le pone hot steel y después se le pone piedra entonces mini cargador se encargo de poner la piedra para tapar el hot steel ya por último le echan material que es el que está agarrando el mini cargador que es su base y con este material terminan de tapar la excavación del filtro cuál es el objetivo de este filtro que cuando llueva en la vía el agua no vaya a quedar en posadas sino empiece a caer al filtro y el filtro ya lleva el agua hasta donde están los bosculver y pues efectivamente ya caen a los cañitos la retroexcavadora como muchos la conocen en colombia como retrocargador también estuvo trayendo material material su base ya para trapear la excavación que como les dije al inicio el vídeo es para un filtro y que y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video